Me llevaré a cuestas a esta sombra que vivió por ti A esta dolida sombra que hasta ayer no era mi cicatriz Ya no seré ni el frío que atormenta ni el nido Mejor tendré que conformarme con ser lo que soy Una furtiva lágrima que amor Tengo tanta pena si la luna brilla afuera O si hay pájaros bailando alrededor Me quedé escondido en el rumor de tus latidos Nada tengo, nada quiero y nada no Ya no seré ni el frío que atormenta ni el nido Mejor tendré que conformarme con ser lo que soy Una furtiva lágrima que amor Nada tengo, nada quiero y nada voy Me quedé escondido en el rumor de tus latidos Nada tengo, nada quiero y nada doy Nada tengo, nada quiero y nada doy Nada tengo, nada quiero y nada doy Nada tengo, nada quiero y nada halo Na parties acero hasta mi Nosotros dos seremos como el viento Que halló el lugar con que sueñalos dar Timboles y a veces por viajar Seremos olas mansas en buen mar Olas mansas en buen mar Oh, 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 oh Nosotros dos dotas de lluvia riendo Se fragilidad que nadie va a poder romper Serás tu pleno sol Y yo la luna en que grille tu amor Mi amor no sabía nada del amor Y en tus ojitos tibios se abrigó Tan simple, tan certero, tan feroz Se ríe y juega entre nosotros dos Oh, 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 oh Mi amor no sabía nada del amor Y en tus ojitos tibios se abrigó No es simple, tan certero, tan feroz Se ríe y juega entre nosotros Ah, 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 ah Ah, ah, ah Nosotros dos Nosotros dos Nosotros dos A los trece Bate a mi madre, la enterré de... Bajo de un sauce No la lloré, ni perdí el hambre Ya ella nunca la pudieron encontrar Me pena de noche y me viene a visitar Despierto, luego nos ponemos a gritar Me pide un buen funeral En un cementerio Resta A los treinta Me vuelvo loco Me duermo sin Cerrar los ojos Mi alma es un gran Pozo sin fondo Y fundo Me vuelvo una capilla en un pastoral Me inscribo una religión episcopal Me vuelvo un muy respetado cardenal Y me hago rico vendiendo clamores Y vendaval Esta alma no la elegí Yo nací como nací Y en una caja musical Guardo retratos de mi edad Y de tu edad Y de tu edad Y de tu edad Y de tu-de tu edad Sesenta y ya, soy un banquero, vendo dolor Hago dinero, mi imperio afán, y cago el miedo Y cago leyes para cimentar mi honor Y a veces dono mi dinero al perdedor Voy a mis orfanatos a entregar amor Mi madre muerta me canta en las noches una canción Mi madre muerta me canta en las noches una canción Un cura sin saber cómo, llegó a las puertas del cielo Tocó la aldaba de bronce Abrirle vino San Pedro Si no me dejas entrar Te corto los crisantemos Con voz respondió el santo Que se parecía al trueno Retírate de mi vista Caballo de mal agüero Cristo Jesús no se compra Con mantas ni con dinero Y no se llega a sus pies Con bichos de marineros Aquí no se necesita Del brillo de tu esqueleto Para amenizar el baile De Dios y de sus adentros ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lujuria se multiplicó en tu cuerpo, paraguas chorreando sangre, murciélago del infierno. Después de sólo un portazo y un rayo iluminó el cielo, temblaron los corredores y el ánima sin respeto, del fraile rodó de espaldas al hoyo de los infiernos. Me quedé vacío y desalmado, sólo con mis odios más amados. Una mujer me quiso alguna vez, pero aprendió y entró la llola, me olvidó. Todos mis recuerdos son cenizas, juro que no hay nada en mis pupilas. Ahora sé que el odio sabe bien que lo soñaba martillándome la siel. De castigos claros y afiebrados son las llagas de mis manos. Si maté tu corazón no pediré perdón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La muerte sentada en mis rodillas, nubla mi razón, olor de hormiga. Vomité la vida y me enterré que de mi carne a los gusanos de comer. Comité la vida y me enterré que de mi carne a los gusanos de comer. ¡Suscríbete al canal! De castigos claros y afiebrados son las llagas de mis manos. Si maté tu corazón no pediré perdón. 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 ¡Suscríbete al canal! En el más allá, solo hay dolores y calamidad Si en esta vida te gustó pecar, al otro lado la vas a pagar En el más allá, solo hay dolores y calamidad Si en esta vida te gustó pecar, al otro lado la vas a pagar Escúchame con mucha atención, si eres pecador no esperes el perdón Cuando me contaron me puse a reír, ahora el mismo diablo come de mi memoria En el infierno gritos, calor, el fuego en tu cuerpo causa dolor Te sacan los ojos, uñas y dientes, te cocinan vivo grandes serpientes En el más allá, solo hay dolores y calamidad Si en esta vida te gustó pecar, al otro lado la vas a pagar ¡Suscríbete al canal! Dinero, belleza, vamos a ver, talento, elegancia, todo el poder Lo que en esta vida pudiste tener, en el infierno lo vas a perder En el más allá, solo hay dolores y calamidad Si en esta vida te gustó pecar, al otro lado la vas a pagar Así que digo, M-A-L-D-I-I-L-A-C-I-L-A-I-O-N, maldición Ya no eres quien solía ser, traje de fuego te van a poner M-A-L-D-I-I-L-A-C-I-L-A-I-O-N, maldición De los que solía ser, traje de fuego te van a poner ¡Suscríbete al canal! Una vez fui del color Del que se pintó al amor Y otra vez un buen chincón Que cantaba la revol Pero ahora no estoy triste Tu camino me ha enseñado No seré quien soy No estoy triste Se durmió mi corazón No estoy triste 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 Me azote con la pared Por ahora voy a olvidar Que una tumba hay que cavar No estoy triste No estoy triste Tu camino me ha enseñado No seré quien soy No estoy triste No estoy triste Se durmió mi corazón Se durmió mi corazón Se durmió mi corazón Yo por tus labios Vida mía Dejo a mis penas cautivas Por tu risa En mis oídos Me des pelo menos vivo Dame un hola Y un te quiero Dame un beso Pendenciero No eres tuya Y no soy mío Somos Justo la mitad Justo la mitad Que nos faltó Que nos faltó Que nos faltó Ay por favor Déjame ser El tonto El tonto que Muera de amor por ti Que se pierda por ti Que quiero ser El loco que Te pinta el cielo Del dolor que quieras ver Yo por tus labios Vida mía Dejo a mis penas cautivas Por tu risa En mis oídos Me des pelo menos vivo Dame un hola Tú te quiero Dame un beso Pendenciero No eres tuya Y no soy mío Somos Justo la mitad Que nos faltó Déjame ser El tonto que Muera de amor por ti Que se pierda por ti Que quiero ser El loco que Se desespera si te vas Se vuelve loco si no estás Muere de penas Sin cadenas Sobre mí Dejo a mi No eres tuya Ni no eres tuya City, te doy Las caras de mi No eres tuya No eres tuya Estás en la parte Tuya El tonto que Las caras de mi No eres tuya Cuando el diablo se sentó a mi lado Lo hizo vestido de cura Yo me puse desconfiado Pregunto por qué lo había llamado Dije que le daba mi alma Pero a cambio de un buen pacto Baile firme con sangre en un contrato Y el mandinga sonrió Y después la noche se hizo día Ya mis ojos se enturbiaban Y los perros aullaban su peor canción Oh Siempre quise ser un hombre malo Fue lo que le dije al SATA Cuando nos dimos la mano Ser el criminal más respetado Que los niños lloren si les dicen Que me van a hacer venir Firmaste un pacto Puedo quemar la iglesia Puedo robar el banco Y más que un pacto Degollar abogados Bombardear el Senado A ver, a ver, a ver Aquí algo no anda bien Muchos años de mi empeño Me han llevado a ser el dueño Todos los bancos De los estados De religiones transnacionales Y los mercados Y en el contrato Que celebramos Bajo la sangre La letra chica dice muy claro Lo antes descrito Lo estipulado Que no se dañe el patrimonio Del convocado Lo que se entiende por normal Es lo que yo Quiero dejar tal cual Si quieres ser Malo en verdad Debes dejar Cada cosa en su lugar 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 La tarde que perdí tu amor El viento reía entre los árboles Las hojas secas se burlaban de él Pobre hombre que bañaba lágrimas Su ayer, la soledad y su esplendor Tiene la forma de mi corazón Estoy buscando el alma que rompí La tarde que perdí tu amor Me alejaba de ti Sin notar que al amor bailaba el gol La canción de mi dolor La canción de mi dolor Me alejaba de ti Sin notar que al amor bailaba el gol La canción de mi dolor Me alejaba de ti Sin notar que al amor bailaban con La canción de mi dolor Sin notar que al amor bailaba el gol Sin notar que al amor bailaba el gol Me alejaba de ti Sin notar que al amor bailaba el gol La canción de mi dolor 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 La canción de mi dolor